La ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural y social en expansión que se extendió por Inglaterra, Francia, Alemania y otras partes de Europa durante el siglo XVIII, habilitado por la revolución científica que había comenzado ya en 1500. La ilustración representó una desviación lo más grande posible de la edad media, el periodo en la historia europea que duró aproximadamente del siglo V al siglo XV. El milenio de la edad media estuvo marcado por una inquevantable devoción religiosa y crueldad, raramente antes o después la iglesia tenía tanto poder como durante esos mil años, la ciencia aunque fomentaba a finales de la edad media como una forma de piedad y apreciación de la creación de Dios, fue considerada con frecuencia herejía y aquellos que intentaron explicar los milagros se enfrentaron a castigos severos, la sociedad era altamente jerárquica con la servidumbre como una práctica generalizada, no existían mandatos con respecto a las libertades o derechos personales y muchos europeos temían la religión ya sea a manos de un dios despiadado o de manos de la propia iglesia a veces brutal. La revolución científica y la ilustración sin embargo abrieron un camino para el pensamiento independiente, los campos de las matemáticas, la astronomía, la física, la política, la economía, la filosofía y la medicina se actualizaron y expandieron drásticamente, la cantidad de nuevo conocimiento que surgió fue asombrosa, igual de importante fue el entusiasmo con el que la gente se acercó a ésta, los pensadores de la ilustración en gran bretaña, en francia y en toda europa cuestionaron la autoridad tradicional y abracearon la noción de que la humanidad podría mejorarse mediante un cambio racional, la ilustración produjo numerosos libros, ensayos, inventos, descubrimientos científicos, leyes, guerras y revoluciones, las revoluciones estadounidense y francesa se inspiraron directamente en los ideales de la ilustración y respectivamente marcaron el pico de su influencia y el comienzo de su declive. En la superficie la causa más aparente de la ilustración fue la guerra de los 30 años, esta guerra terriblemente destructiva que duró de 1618 a 1648 obligó a los escritores alemanes a escribir duras críticas sobre las ideas del nacionalismo y la guerra, estos autores como Hugo Crotius y John Comenius fueron algunos de las primeras mentes de la ilustración en ir en contra de la tradición y proponer mejores soluciones, al mismo tiempo el interés de los pensadores europeos en el mundo tangible se convirtió en estudio científico mientras que una mayor exploración del mundo expuso a europa a otras culturas y filosofías, finalmente siglos de maltrato a manos de las monarquías y la iglesia llevaron a los ciudadanos promedio de europa a un punto de quiebre y los más inteligentes y vocales finalmente decidieron hablar. Los precursores importantes del siglo 17 la ilustración incluyeron a los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes, el francés René Descarters y los filósofos naturales claves de la revolución científica incluidos Galileo Galilei, Johannes Kepler y Gottfried Wilhelm, sus raíces generalmente se remontan a la Inglaterra en 1680 donde en el lapso de tres años Isaac Newton publicó su principia matemática y John Locke su ensayo sobre la comprensión humana, dos trabajos que proporcionaron los conocimientos científicos matemáticos y kit de herramientas filosóficas para los principales avances de la ilustración. Locke argumentó que la naturaleza humana era mutable y que el conocimiento se obtenía a través de la experiencia acumulada en lugar de acceder a algún tipo de verdad externa, el cálculo de las teorías ópticas de Newton proporcionaron las poderosas metáforas de la ilustración para el cambio y la iluminación medidos con precisión, no hubo una ilustración única y unificada de tal manera que es posible hablar de la ilustración francesa, escocesa e inglesa, incluso alemana, suiza o estadounidense, los pensadores de la ilustración individual a menudo tenían enfoques muy diferentes, sin embargo sus diferencias y desacuerdos surgieron de los temas comunes de la ilustración sobre el cuestionamiento racional y la creencia en el progreso a través del diálogo. Centrado en los diálogos y publicaciones de los filósofos franceses Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Georges-Louis Leclerc, la alta ilustración se puede resumir en un caos de ideas claras, la principal de ellas fue la noción de que todo el universo podría ser racionalmente desmitificado y catalogado. Locke junto con el filósofo francés Pierre Bégel comenzó a defender la idea de la separación de la iglesia y el estado, los cafés, los periódicos y los salones literarios surgieron como nuevos lugares para que circularan las ideas. Varias ideas dominaron el pensamiento de la ilustración incluyó el racionalismo, el empirismo, el progresismo y el cosmopolitismo. El racionalismo es la idea de que los humanos son capaces de usar su facultad de razón para obtener conocimiento, este fue un cambio brusco de la idea predominante de que la gente necesitaba confiar en las escrituras o las autoridades de la iglesia para obtener conocimiento. El empirismo promueve la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación del mundo, el progresismo es la creencia de que a través de sus poderes de razón y observación los humanos pueden hacer progresos lineales y limitados con el tiempo. Finalmente el cosmopolitismo reflejó la visión de los pensadores de la ilustración de sí mismos como ciudadanos del mundo activamente comprometidos en lugar de individuos provinciales y de mente cerrada, en general los pensadores de la ilustración se esforzaron por regirse por la razón y no por los prejuicios. Los filósofos aunque variaban en estilo y área de especial interés generalmente enfatizaban el poder de la razón y buscaban descubrir las leyes naturales que rigen la sociedad humana, el balón de Montesquieu abordó la política elaborando sobre el trabajo de Locke solidificando conceptos como la separación del poder por medio de divisiones en el gobierno, Voltaire adoptó un enfoque más cáustico eligiendo incitar al cambio social y político mediante la sátira y la crítica, aunque podría decirse que las sátiras de Voltaire provocaron pocos cambios concretos sin embargo Voltaire era experto en exponer las injusticias y apeló a una amplia gama de lectores, su novela corta Candidate es considerada como una de las obras fundamentales de la historia. Denis Diderot a diferencia de Montesquieu y Voltaire no tenía aspiraciones revolucionarias, estaba interesado simplemente en reunir la mayor cantidad de conocimiento posible para su gigantesca enciclopedia, la enciclopedia que finalmente tenía 35 volúmenes continuaría difundiendo el conocimiento de la ilustración a otros países de todo el mundo. Los efectos del pensamiento de la ilustración pronto impregnaron la vida europea y estadounidense, desde la mejora de los derechos de las mujeres hasta máquinas de vapor más eficientes, desde sistemas judiciales más justos hasta mayores oportunidades educativas y desde teorías económicas revolucionarias hasta una rica variedad de literatura y música, estas ideas, obras y principios de la ilustración continuarían afectando a Europa y al resto del mundo occidental durante décadas e incluso siglos por venir. Casi todas las teorías o hechos que se sostienen en la ciencia moderna tienen una base en la ilustración, de hecho muchos permanecen tal como se establecieron, sin embargo no es simplemente el conocimiento obtenido durante la ilustración lo que hace que la era sea tan crucial, sino también los nuevos enfoques innovadores y tenaces de la era para la investigación, el razonamiento y la resolución de problemas que la hacen tan importante. La religión y la fe personal también estaban sujetas a las mareas de la razón evidentes durante el siglo 18, los juicios personales sobre asuntos de creencia se debatieron activamente durante el periodo lo que condujo a un audaz ateísmo entre una élite ilustrada, esos nuevos puntos de vista sobre la religión llevaron a temores crecientes en ristrero de que la ilustración era impía y por lo tanto perjudiciar para el bienestar moral de una sociedad cada vez más secular con la asistencia en la iglesia en constante declive a lo largo de la década de 1700 la evidencia de un creciente rechazo de algunas enseñanzas bíblicas estaban al alcance de la mano, otros observadores contemporáneos consideraron que el impulso de la razón era un complemento más que una amenaza para la ortodoxia espiritual un medio por el cual el verdadero significado de la escritura podría ser desbloqueado y entendido en el significado simple y directo de las palabras y frases. Finalmente la ilustración fue víctima de ideas competitivas de varias fuentes, el romanticismo fue más atractivo para la gente común menos educada y los alejó de las ideas empíricas y científicas de los primeros filósofos de la ilustración, la perspectiva íntima sin precedentes que proporcionó Rousseau contribuyó a una floreciente era romántica que se definiría por énfasis en la emoción y el instinto en lugar de la razón. Los escépticos cuestionaron si la sociedad humana realmente podría perfeccionarse mediante el uso de la razón y negaron la capacidad del pensamiento racional para revelar verdades universales, sus filosofías giraron en torno al idea de que el mundo percibido es relativo al espectador y como tal nadie puede estar seguro de si realmente existen verdades. Immanuel Kant que trabajó en Alemania a fines del siglo 18 llevó el escepticismo a su máximo esplendor, las teorías de Kant junto con las de otros escépticos como David Hume fueron lo suficientemente influyentes como para cambiar la naturaleza en pensamiento europeo y poner fin efectivamente a la ilustración. Sin embargo lo que finalmente acabó abruptamente la ilustración fue la revolución francesa iniciada con las mejores intenciones de ciudadanos franceses inspirados por el pensamiento ilustrado la revolución intentó implementar asambleas representativas ordenadas pero rápidamente se degradó en caos y violencia muchas personas citaron la ruptura de las normas inducida por la ilustración como la raíz de la inestabilidad y vieron la violencia como una prueba de que no se podía confiar en las masas para gobernarse a sí mismas no obstante los descubrimientos y teoría de los filósofos de la ilustración continuaron influyendo en la sociedad occidental durante siglos